Buenos Aires Celebra tiene como objetivo que las colectividades puedan disfrutar sus fechas patrias mostrando su cultura, historia, identidad y que eso pueda ser compartido con todos los vecinos y turistas. Buenos Aires Celebra Polonia va a contar con stands de exquisita gastronomía polaca y también de diferentes regiones de Argentina que han contado con el aporte de la inmigración polaca a sus tradiciones. Ubicado en el emblemático barrio de Santelmo, el moderno exhibe durante todo el año obras de arte argentino e internacional, tanto de su colección permanente como de artistas contemporáneos. En esta ocasión y hasta el 27 de mayo se va a poder disfrutar de tres exposiciones que no te podés perder. Archivo Aldo Cesa, 60 años de imágenes, 1958-2018. Del maestro de la fotografía Alberto Goldenstein vas a poder ver la materia entre los bordes, fotografías desde 1982 al 2018. Y también una exposición de Mujoli, Sanéle Mujoli, salve oscura leona. Hilda Lizarazu le canta a los chicos. Hilda rinde homenaje a los niños y también al rock argentino en un espectáculo único y original que nos transporta por lugares y paisajes de la infancia. Buscando liviandad, flotando en libertad rodeada de poesía, Hilda nos va a sumergir dentro de su pop hecho en Argentina y canciones de su niñez. Junto a sus compañeros musicales van a interpretar entre otras la marcha antisopa, canción para bañar la luna, la hormiga amiga de mía y otras canciones eternas de la infancia que se van a unir en un santiamén a fantásticas y clásicas canciones infantiles.